Fito, a ver, te van a hablar desde el estudio Fito Cabral, Carolina y Javier Panza, ahí te escucha Fito. Bueno, te saluda Fito Cabral, una situación que nos preocupa a todos, la situación de salud, obviamente, de tu papá, de tu mamá, y bueno, esto que es gravísimo, perder la casa, ¿verdad? Pero tu papá está todavía con el arma en la mano, ¿hay alguna forma de convencerlo que él deje el arma para que, bueno, evite herirse a sí mismo o a cualquier otra persona que está allí? Sí, buenos días, él está con el arma, ahora está con un puntada en el pecho, pero yo creo que él más bien está, nos quiere dejar la casa por temor, porque él no es que, él solo pide arreglar, tiene como arreglar con esta persona, con la parte judicial, y pues entra una gente a hacer eso, justamente, con pertenencia a que él no es, él aquí en la parte de la casa, eso entendemos, entendemos perfectamente. A la policía. Ahora, no, lo que nos preocupa es, tu papá evidentemente está con un problema de salud, la forma en que respira se lo ve bastante agitado, se lo ve agotado, y además tiene un arma en la mano, es preocupante, en algún momento pensaste vos en pedir ayuda de algún profesional que ingrese y lo convence, lo convence, de dejar el arma sobre todo, y de tener asistencia médica. Sí, sí, la verdad que le, justo donde llamamos, llamamos la ambulancia, la 911, y estaba choqueado y estaba, y la verdad que es muy difícil el, el estado de él, pero no tiene otra, porque le ocurrió la justicia, y dice que la justicia no, y tenemos pruebas de eso, de que la justicia nunca le dio la razón a él, o sea, nunca impartió justicia, como se dice, y entonces dice, ¿para qué vivir si no, si no, no va a la justicia? Y ahí es lo, en su techo, es el techo de mi padre y de chico, y así que, que pierda sin justicia es lo raro, ¿verdad? Bueno, es muy, muy grave. Es su casa, Fitorio, él no tiene otra casa, y bueno, ellos, eso es lo que más le preocupa, porque hay que decir, a ver, Luis, hijo, no vive acá, vos vivís con tu señora afuera, Luis, él vive solo con tu mamá, ¿verdad? Con mi madre y alquilan la parte de la, de la casa de una nadanería para poder comer de eso, ¿verdad? Ahora, Ale. Pero, como le dije, tienen hermanos que le donaron ocho terrenos para poder arreglar esta situación, pero este señor no, no, y llegó hasta la amenaza que, que ya hicimos en la fiscalía, pero nunca estuvo luego, y por eso es que está llegando a esto mi padre. Sí, claro. Ahora, sí, eventualmente nada se puede hacer, porque aparentemente, y de acuerdo a la otra versión que teníamos, es como que ya se agotaron todas las instancias, si es que ya nada se puede hacer al respecto, eventualmente, ¿dónde irían? ¿Eso tienen previsto? ¿El propio hijo estaría recibiendo a sus padres? ¿O dónde irían eventualmente? Porque así como tenemos ahora este panorama, es como que se tiene que ejecutar, si no es hoy, bueno, probablemente se trate nada más de cuestión de horas, de tiempo. Sí, Luis, si es que se concreta este desalojo, vos, digamos, vas a recibirle a tus padres en tu casa, ¿qué tienes previsto hacer en ese caso? No, claro que sí. La casa de mi señora, donde estamos alquilando ahora, veremos el lugar donde llevarle, ¿verdad? Y, claro, no acomodaremos como podamos. Lo triste es que a través de una injusticia, tenga que llevar a esto, ¿verdad? Eso es lo... Y le invito a que le dicen su expediente, cómo fue llevando, para que vean lo... que se le adelante a bancos grandes, este señor no sé cómo, ¿verdad? Hay algo súper raro acá en este caso, compañeros, porque acá yo les quiero mostrar esta hoja recibe la familia Bruschetti, de parte... Bueno, ellos dicen, de parte del demandante en este caso. Es una amenaza. La primera amenaza que reciben es esta. Ahí está la foto de la mamá, de Luis, con el que estamos hablando, Luis, hijo, y abajo Luis, padre. Volvé a presentar certificado de dominio y se mueren. Dice esta. Esta hoja ellos reciben acá, en la casa, también con un disparo en la pared. No saben ellos quién trajo la hoja, obviamente, pero ellos culpan a este señor monjelos de ser el que trajo la amenaza por la letra, porque dicen que acá, el que en paz descanse, las siglas, ellos comparan con la letra del cheque que está... A ver si me ayuda Luis para dar la vuelta a la hoja. Ahí vemos. Estos son los cheques que él había firmado y por la tipografía de letra, ellos dicen que sería el señor monjelos quien habría firmado. Acá nos están dejando entrar a la casa, vamos a poder hablar con don Luis. A ver, esto es en vivo. Me van a disculpar, compañeros, así que no les escucho bien. Estamos entrando a la vivienda, don Luis. Don Luis, ¿cómo está? Mucha fuerza. ¿Se siente bien usted, don Luis? No puedo hablar mucho, pero por lo menos quiero decirle de lo que está pasando esto último. La otra cosa, si me pueden disculpar, después vamos a ir agregando detalles. Hubo, creo que mi hijo, ya creo que él estuvo explicando el montón de injusticia que se hizo en el juicio, porque yo de un principio nunca negué mi cuenta. Es más, le había propuesto y este señor, por lo visto, no tenía buenas intenciones desde un principio, porque era su interés, por lo visto, tirarme en la calle y ahora lo último que pasó acá, esto fue, vinieron y en forma casi violenta, pero ya me dijeron que iban a entrar, o si yo le dije, yo lo único le pedía un tiempito, un tiempo para ver todos los documentos. Yo no soy abogado, yo necesito saber si esa orden judicial es legal, es corresponde o no corresponde. Pues yo tengo un abogado, tengo un abogado que está haciendo un juicio de nulidad. Es una demanda que está haciendo mi señora también, porque este es un bien ganancial que le corresponde también a ella. Y ese juicio se está haciendo, eso le va a informar mejor ahora a mi abogado y con más detalle. Vos tenés todavía el arma contigo, vos amenazás, seguís con estas amenazas si es que ellos llegan a concretar este desalojo. Yo no, eso quiero aclarar. Yo le recibí, ellos no querían saber de nada, ya abrieron, yo le dije, el portón está abierto, pero yo quiero que me den, que venga mi abogado a ver y que me diga si corresponde. No querían saber nada, ya entraron, ya sacaron las cosas. Entonces yo, tanta injusticia hubo ya conmigo que entonces yo no encontré otra forma que la única forma de atajar, que me esperen un poco, un tiempo, que me den un tiempo, pues yo sé que eso me van a destrozar todas mis cosas. Yo tengo mucho valor, muchas cosas que acá, mucho sacrificio me costó. Entonces, no lo niego, yo tengo un arma, tengo un 22 registrado, tal vez no tenga al día mi, porque yo no, no era mi intención tener esa arma como para dispararla a nadie ni hacerle daño a nadie, en absoluto, en absoluto. No me quedó otra alternativa que atajar, porque ya iban a entrar a romper todo acá adentro. Yo sé cómo son los desalojos violentos. Entonces, saqué esa arma y me puse en la sien y le grité a todo lo que ya estaban sacando. Las cosas que estaban sacando ahí, ustedes vieron ahí en la calle, eso ya estaban sacando. Entonces, le dije, me mata, me mato acá, si es que quiero que estén, o me mato. No, no, no hay otro. Y como he visto que parecía que uno iba a venir a atropellarme, iba a venir a, entonces dije, tiene, tiene bala mi arma, le dije. Y no, le iba a demostrar, le dije, hice un disparo, no, no, no niego, hice un disparo, ahí está, ahí arriba. Ahí arriba, no le hice, la persona, cuando yo, yo cuando salí acá con el arma en la frente, no le apunté a ninguno de nadie, a nadie, porque no es mi intención eso. Entonces, entonces, hice un disparo, cuando ya ellos salieron, cuando vieron que yo tenía el arma acá en la, en la, en la nuca, ellos salieron todito ahí, ¿verdad? Salgan todos, salgan todos, y después uno me parecía que iba a venir, entonces, ahí yo era para mostrarle que tenía, y que estaba decidido, porque yo ya no tengo más nada que perder, en este momento no tenía más nada que perder. Hice un tiro acá arriba, pues yo sé que disparar ahí a, a, a mansalva a cualquiera, es, es un delito, yo, eso no, es mi intención nunca. Bueno, y don Luis, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vos vas a seguir con esta medida? Ellos dicen que van a cumplir la orden de desalojo, ¿qué va a pasar? Y yo, toda esa parte, yo le quiero dejar a mi abogado, el doctor Roberto Correa Cugger, este, el segundo abogado que tengo. Creo que todo el antecedente, y le explico ya a mi, mi hijo, era tu otro abogado, que, por lo visto, este señor, eh, eh, por lo visto, este señor negoció, le comproba el antecedente, este abogado que tengo acá. Ahora, Ale, mientras, eh, ya recuperamos la señal, te cuento que en este momento, lo estamos observando, al señor Luis Bruschetti, con su arma, efectivamente, apuntándose, haciendo esta amenaza, como para que pueda, que mi abogado también, vea un poco los documentos, yo no soy abogado, yo no sé si eso está correcto, si está bien, y, este, yo no tengo ningún problema, yo eso no estaba esperando, para hacer entrega del arma, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, tengo, tengo con seguro, tengo, tengo, no tengo ningún problema. Claro, pero para, eso, ahí don Luis le va a entregar, el arma a su hijo, Fito, a ver vení Luis, porque él le va, está con el seguro puesto, está en el caso, pero siempre es peligroso, el caño mediano, saca, ya en bala, saca, saca la bala, 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 usted es vecino, yo soy padre, sacerdote, sacerdote, sacerdote de San Blas, sacerdote de San Blas, acá llegó sacerdote también, Alejandro, para sacar la bala, porque siempre, yo también soy diácono permanente, acá en el país, y le conocemos añares, a don Luis, entonces, luego que vamos a estar a su favor, las cosas hay que hacerlo bien, no es que vamos a estar a favor o en contra, vamos a hacer las cosas bien, yo creo que ahí las cosas tienen sus procedimientos, su manera de que se hagan las cosas bien, estamos, no sé, teóricamente en libertad, pero bueno, así van las cosas y esperamos que se hagan bien las cosas, bueno, y ahí que le entreguen entonces al sacerdote, sí, todos acá estamos viendo ya en vivo que está desarmando, cuidado, cuidado, las balas, con las balas hay que tener cuidado, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, usted padre se va a hacer cargo,